Vamos a hablar de pobreza porque no vamos a hablar con alguien de la matanza, ¿no? Donde el peronismo gobierna ininterrumpidamente la intendencia desde 1983. Últimamente con el procesado de Spinoza, más de 20 años, no sé cuánto. Y en la provincia, con la sola excepción de Titán Armendariz y María Eugenia, siempre gobernaron ellos. Entonces ellos realizan y le ponen un documento, basta mi ley, le dicen los de la cámpora. La cámpora, que vio a las mujeres, que tuvieron que sacar para la cámpora interna un memorándum, para que dejaran de abusar mujeres dentro de la cámpora. Y gente de la cámpora de intercargo le robó las valijas del terreno de transporte esta semana. Y tres fueron separados porque robaban valijas, porque ahora están desregulando también eso. Entonces vamos a hablar de pobreza. Lalo Creus es un referente obligado en la matanza. En la última elección tuvo 150.000 votos o más para intendente, pero apareció esta matufia, los píparos de la vida, los pipi, dipi, no sé cuánto. Y entonces lo caminaron. Pero bueno, sigue luchando, se va a anotar en las legislativas que viene de medio término. Y está niña con nosotros. Lalo, bienvenido, buenos días. Nacho, saluda. Hola Nacho, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaba el perrito? ¿El perrito? ¿Cómo le llamaba tu perrito? ¿Este que me acompaña? Sí. ¿El que se escucha? El que está baladrando. ¿Cómo se llama el perrito, hijo? Tengo a mi nene acá. Espinosa, Espinosa. Espinosa, escúchame. El otro día estaba por verlo y estoy un poco mejor. Estoy en Luján, como es una llana argentina productiva, se ve en granjas, se ve en gauchos, se ve otra cosa. ¿Viste? Donde hay un poco de producción, ¿viste? Vos ves otro movimiento. Bueno, no, como dije recién, ¿viste? Todo lo que anuncié, bueno, que ya estaría el crédito, el consorcio de bancos para solidificar y poder desarmar el CEPI y demás. Pero, hablame de pobreza, porque viste que todos se hacían a sufrir el otro día, ¿no? Por el tema de pobreza. Si me permitís, y vos sos el profesional, así que vas a retener la idea, pero, ahora que dijiste Luján, quiero hablarte de riqueza, ¿no? El conurbano, Luján es parte del conurbano, increíblemente. Están conurbano como Loma de Zamora, no matamos. Es parte del tercer cordón del conurbano. Alrededor del conurbano, desde la Ruta 6, desde La Plata hasta Baradero, hay un millón doscientas mil hectáreas rurales, que son parte del conurbano. Eso nunca se usó para una estrategia de desarrollo. Nunca esa riqueza se la planificó en función de los catorce millones de tipos que están adentro del AMBA. Si eso se planificara, esa riqueza podría generar empleo, producción, logística, parques industriales, desarrollo real, que serían oportunidades para los bonaerenses que hasta ahora no tienen, pero siempre se está mirando al revés y siempre se está multiplicando pobreza. Entonces, La Matanza tiene quince mil hectáreas rurales como las que tiene Luján. Sin embargo, esas hectáreas, todo el tiempo, abandonadas, se vuelven asentamientos, villas, quilombos. Nada, quiero decirte que el día que se piense, se deje de mirar hacia la capital y se mire hacia el interior productivo, el conurbano tiene, dentro de su territorio, mucha riqueza. ¿Sabés qué? ¿Qué va a aparecer? Debe haber, por acá debe haber algo tradicionalista, porque vi muchos autos, carroas y demás, pero vi muchas gran casadícolas, vi mucho, vi ovejas, estoy en Luján, no estoy en el interior más profundo. Exacto, pero en Matanza también lo ves, hay cinco mil hectáreas de soja, hay cuatrocientas hectáreas de distintas producciones de kiwi, tenés mucha oferta rural dentro de La Matanza, que ni los matanceros saben que existe porque está despreciada por los tipos que lo único que quieren es pobreza, miseria, caos. Entonces, lo que te quiero decir es que desde Matanza hasta Cañuelas, por ejemplo, todo eso es parte del conurbano, y es tan conurbano eso que le llaman el fondo como lo que está pegado a la General Paz, y sin embargo lo único que se multiplica es lo urbano pero en forma caótica, porque como te digo, es el caos. Cuando vos reconoces a Europa, o Estados Unidos, o otras naciones, al costado de las rutas, ves, me contaban una vez por qué yo vivía en Italia, en las esquinas, por ejemplo, de los alambrados, ¿no? Veías como un córner un poquito más grande, ponés de cinco por cinco, en forma de triángulo, alambradito. Es así. Vos tenés una parcela pegada, por ejemplo, a Boloña, ¿no? En la ciudad, se llama Sentido de Europa. Campos, campos produciendo. ¿Por qué? Porque si vos alambrás, tenés un subsidio, un subsidio para producir, no una retención, un subsidio. Entonces el tipo tiene un campo, alambran un córner, y tiene un subsidio adicional, porque mejoran, ¿entendés? Y acá nosotros tenemos toda esa historia... Acá desalambran campos privados, se los chorean, porque generan caja. Y generan cajas y subsidios, pero no a la producción, sino al desempleo, prácticamente, ¿no? Entonces, es una lógica de ir hacia atrás, porque cuanto más atraso, más destrucción, más dependencia. Y eso es lo que estamos... Ahora sí, vamos a la pregunta con la que abriste. Los que están celebrando estos tipos son 20 años de grandes éxitos, ¿no? Lograron destruir todo. Claro, son los grandes éxitos, claro. Y con esa destrucción general, nos tienen a todos hecho pelota. Todos pasamos a ser pobres, ¿no? Los argentinos. No solo el que no tiene empleo, o no tiene garantizado su alimento. Empobrecieron a un país muy rico. Nos llevaron a depender del endeudamiento. Nos llevaron a... Nos quebraron. Entonces, hace casi 15 años que gastamos más de lo que se genera. Estamos viviendo en una burbuja inventada a fuerza de deuda o de inventar plata ficticia, sin respaldo. Y como si en el barrio yo reventara el pobre almacenino a la vuelta con un fiado que no le pienso pagar. O como si hiciera pelota las tarjetas mías, todos mis parientes, sabiendo que no pienso pagar nada. Entonces, Argentina no tiene... Ha perdido la confianza, ha perdido el crédito, ha perdido la posibilidad de generar sus propios ingresos. Se volvió una Argentina pobre. Y ellos esperaban que todo ese desastre no generara pobreza e independencia. Mentira. Ese era el resultado esperado. Lo están celebrando, Zanga, ¿no? Vos medite cifras. Sabés que yo en la semana tuve un encuentro periodístico y vi a unos colegas de cierta extracción que estaban... Ya salió índice, ya salió índice y estaban contentos. Sabían que iba a salir alto y estaban... Yo lo dije que estaban como celebrantes. Pero vos en la semana me diste cifras a mí de cómo estábamos y cómo estábamos. Me diste bastantes cifras muy concretas. Bueno, por eso. Si ellos quieren encubrir que este es alto en el índice de pobreza... Ayer me peleé con el periodista Bercóvich, Alejandro Bercóvich. Por... Me peleé, va, discutimos, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? No al aire. Por WhatsApp. Estaba irónico de que esto era culpa de mi ley. Sí, sí, por supuesto. La cámpora le puso basta a mi ley, le puso la cámpora. Vos mirá. Lo invito y lo llevo yo a cualquiera que quiera, así sea la audiencia, a caminar conmigo, asentamientos de La Matanza de 20, 30, 40, 50 años y hacemos un focus group. Armamos una mateada... Sin focus group. Sin militantes, sin nadie garpado, sin nadie parasiteando. Armamos una mateada limpita de ese tipo de gente y te vas a llevar la verdad desde cuando la gente está hecha pelota. Entonces, el tema es el siguiente, que ellos cuando llegaron... Las cifras que me tiraste vos, claro. Las cifras que me tiraste en la semana. Cuando ellos llegan en el 2003... O sea, primero hay que decir esto, Nacho. Hay una pobreza de bolsillo, que es la pobreza económica. Y hay una pobreza estructural. Por eso cambia de un mes a otro, claro. Exactamente. Exacto. Y hay una pobreza estructural, que es que vos podés tener un buen ingreso de bolsillo, pero vivís en un contexto de miseria, de pobreza. Todo destruido, el barrio, la escuela, la plaza, las calles, el hábitat. Entonces, la pobreza estructural, que es la que te arruina de verdad, porque vos hoy podés estar sin laburo y mañana pegar un laburo y cambió tu pobreza económica. O Cristina puede volver y darte, inventar plata y darte un subsidio y te sacan del pobre, pero en realidad vos vivís en un contexto de mierda. La pobreza estructural es cuando ellos llegaron, había 980 barrios asentamientos. Un barrio de asentamiento no siempre es un barrio que se lo afanaron. En la mayoría de los casos son loteos truchos en los que cagan a la gente, vendiéndole un terreno sin papeles, en un barrio que no está reconocido. Y entonces se produce como una villa, pero en realidad es gente laburante que puede comprarse un terreno y construirse una casa y con lotes individuales y calles marcadas. Pero la pobreza se parece a la de una villa. Entonces, había 980 barrios de eso. Hoy, después que ellos se fueron, hay 7.300. En un registro público nacional que está en la web, que creó Mauricio Macri mediante una ley votada por unanimidad. Entonces, si quieren hablar de pobreza, hablemos de pobreza. Cuando ellos llegaron, había 1.200.000 personas asistidas con un plan que se llamaba Jefes y Jefas. Cuando ellos se fueron, quedaron 14 millones de personas. Que con distintos planes, depende de que el Estado les siga dando plata. Eso es un dato de pobreza estructural. Lalo, pregunta, si es mi ley y no se metió por ciento, es el culpable. ¿Por qué casi casi no hay más piquetes? Muy bueno. Bueno, porque la gente le picó el boleto al chamuyo de la agitación populista. Porque la gente se dio cuenta, y le mandó un WhatsApp en las urnas el año pasado, de que sabía que ellos eran los culpables de todo este desastre. Y en los asentamientos, en las villas, y en los barrios pobres, en las zonas pobres, acá en La Matanza, y en todos lados, votaron a mi ley. Le estaban diciendo, bueno, no te creo más, no te quiero más. Entonces, esa misma gente, a siete meses de ese voto, no está dispuesta a cortarle la chance a algo nuevo, como es la oportunidad que propone el presidente mi ley. Porque a ellos le dio durante 20 años la posibilidad. Entonces, ellos tratan de llevar a la gente de los planes sociales, a la gente que metieron en esas telarañas de dependencia. Y la gente no los banca. Pero tampoco los bancan los que están afiliados a los sindicatos de los gordos. Entonces, los paros son miserables, son vergonzantes, son como ese perro que ladra, ladra, trae la reja, le abrí la reja, y no quiere morder, ¿viste? Y las movilizaciones de los piqueteros son pequeñas, son reducidas, y la gente mucho menos quiere ir a pelearse contra una fuerza federal como la que se ve hoy plantada con la decisión que tiene Patricia de que las calles son de la gente, que se respeta un derecho, pero también se respeta el otro. Entonces, queda una minoría militante muy pequeña, como una cañita voladora. Eso es lo que está pasando hoy. Se desinfló la protesta, por un lado por la actitud firme de no regalarle más la calle a las bandas, y por otro lado porque la gente también tiene una actitud firme, capaz que es más firme porque soportar las necesidades, la crisis económica, toda la angustia que se está viviendo por esta situación económica, y así todo, seguir dándole crédito al gobierno, capaz que es más firme todavía que el puño cerrado de Patricia frente a las bandas. Estamos hablando con Lalo Creus, ex candidato a intendente, seguramente un protagonista de las próximas elecciones parlamentarias de medio término en la matanza en la provincia de Buenos Aires. Lalo, después te voy a dar unos sí, te vas a caer de espaldas, fresquito tengo uno de los índices más importantes del país, que es el de confianza que elabora la prestigiosa, un orgulloso argentino que es la Universidad Torcuato de Itela, te caes de espaldas, por ejemplo, te adelanto un adelanto, el bueno de Alberto, el que volvía bueno, tiene 3% de aceptación y 97% de imagen negativa. Cristina y Máximo tienen guarismos superiores al 75-80% y encabezan los primeros tres con algún pequeño punto diferencial negativo en el peor momento de ajuste. Vicerroel que tiene 1-2 negativo, Mirá que tiene 4-5 negativo, pero con 44-45 positivos, y Patricia Bullrich, pero Cristina, Máximo, Alberto, Kicillof, todos están con un rechazo fenomenal. Y te quería preguntar esto, me llegan todos los días, un ministerio que está trabajando muy bien, mi oficina de prensa, que es Capital Humano, aumenta todo el tiempo a la UAH, entregan de todas las que hace falta lentes de contacto sin hacer populismo, sabés que no le publican las cosas, es increíble, y me mandaron un índice demostrando que la canasta que daban de subsidios en diciembre, todo quedaban en planes, cubría 60% de una canasta vacía, hoy cubre más del 92%, y no te lo publican eso, es decir, encima lo que hace bien, se lo tapan. Es cierto, y eso también es parte de por qué la gente, sobre todo la gente que está en situación de indigencia, se llama pobreza, está dándole crédito al gobierno, porque no se le tocó ni uno de los programas de asistencia social al que lo merecía, de verdad, y porque han ido al compás de la inflación incluso por arriba. Ahora también hay que decir, y esto también aprovecho para hacer pedagogía, Nacho, en el desastre del conurbano, que es donde se concentra el 80% de la asistencia social, de la pobreza, la intermediación y la ilegalidad es tan grande que hace que la inflación no sea la del promedio nacional. Entonces, la asignación y la asistencia social en las estadísticas nacionales tiene los parámetros que son reales, oficiales, que da el capital humano. Pero hay que decir que en el conurbano el caos todavía sigue siendo tan grande y el populismo está intacto, por lo tanto tiene su propia inflación, tiene sus propios parámetros de emergencia. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Entonces, por ejemplo, la intermediación de la ilegalidad, vos para que tengas una idea, el 50% del comercio de la matanza es ilegal, es en negro. Mayorista, minorista, distribuidor, es todo en negro. Entonces, ese nivel de intermediación de comercios que están sin habilitaciones, que lo construye el propio municipio, porque en esa ilegalidad hay mucha recaudación paralela, ese nivel de ilegalidad, de falta de controles, hace que el impuesto a la pobreza, que es un impuesto no oficializado, encarezca todo lo que sea la inflación formal o los parámetros formales de la economía argentina. Entonces, si a nivel nacional vos te encontrás precios dispares de un mismo producto en comercios legales, no te haces una idea de cómo son los precios en los comercios ilegales. No sé si me explico. Clarísimo. Y a todo esto, ¿dónde está el bueno y procesado de Spinoza por abuso sexual? ¿En qué anda? Mirá, vos sabés que increíblemente en medio de la causa tenía que presentarse a una audiencia y el tipo mandó a pedir permiso para ver si podía viajar al Caribe. Increíble. Porque supuestamente había en el Caribe un congreso del coso, ¿viste? Sí, del coso, sí. Sí, el termo de milagros. Claro, lo sacaron cartiendo, pero no me extrañaría, porque estos son, ya lo viste en Zaurralde boludeando mientras era funcionario con esa chica allá en el gas. No, bueno, ahora viste que le permiten blanquear. Podría estar perfectamente en el Caribe. Dice que a ella le permiten blanquear 650.000 dólares. Se ve que rendía el tema. Y esa era la parte de la nuestra, porque ¿quién le pagaba? Y esa es por qué. Le pagaban con la nuestra. Nacho, esa es porque la policía se la chocó caminando adentro de su departamento. Estaba en el piso. Imagínate la que era... Bueno, la más importante, ayer lo hablábamos, estamos por pisar octubre, octubre y diciembre, pan dulce, sidra, esperamos a Jesús, después despedimos el año, y arranca el verano y arranca la campaña de medio término. ¿Cómo vas a jugar y cómo es el escenario de Matanzi de Provincia de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, yo creo que a mí y a todos los que nos interesa la política para el bien, no debemos aflojar ni un día de acá al verano, a diciembre en principal, en estar al lado de la gente comunicando la verdad de lo que pasa y poniendo el oído y el hombro, dando una mano frente a las emergencias que van a tardar en terminarse, ¿no? Porque si salimos la boludez de que nos interesan a los políticos frente a gente que está sufriendo, no va. Ahora, la otra es que tenemos que estar todos, vos, yo, todos, que queremos que esto tenga éxito, combatiendo todos los intentos de desestabilización que van a venir para la fiesta, porque ellos van a descubrir para la fiesta que pan dulce, no sé, que tiene menos fruta, y van a tratar de impulsar la desestabilización tradicional de diciembre, van a tratar de ver si no hay un helicóptero, por lo menos que haya un boomerang, ¿me entendés? Van a tratar de hacer su movida de fin de año, y hay que estar atento a eso. Y en paralelo a eso, a todo eso, que ya es un montón de laburo, tenemos que trabajar para que este año, o sea, el año próximo, no se cometan los errores del año pasado. Si hubiéramos ido todos unidos, casi te diría yo que hoy podría ser intendente de la matanza. Y si no fuera yo, hubiera sido otro. Pero estaban los votos para que por fin la matanza se libere, como se liberó Argentina. Y la provincia también. Entonces la división salvó a desastres que tenemos de intendente en el Conurbano, y a desastres que tenemos de gobernador, que cree que regalando computadora va a tener alguna chance de que los pibes que ya le picaron el boleto y empezaron a votar a mi ley, lo voten a él. Pero bueno, allá él, lo importante es que nosotros hagamos la parte que nos toca, que es unirnos. Entonces, el trabajo, además de seguir haciéndonos conocer, de que la gente sepa que no está sola, de que no somos tipos que vinimos a enriquecernos con la... de demostrar y demostrar y demostrar que somos distintos, además de todo eso, el trabajo es la unidad. Construir la unidad entre la libertad avanza y la familia que lidera Patricia Bullrich, yo estoy trabajando con ella, y sumar a todos los que quieran que de verdad el cambio no fracase y se profundice. Acá y en todo el país. Pero a mí me toca Matanza, que tiene sus propios mambos. Uno de sus mambos es que, dirigentes muy buenos de la oposición de la Matanza, siempre están dependientes de los jefes nacionales o provinciales, que la verdad que a la mayoría le importa tres carajos la Matanza. Están en otro mambo, y entonces les dan órdenes que no son coincidentes con lo que hay que hacer en la Matanza, que es unirnos. Si quieren hacer internas en otro lado, a nivel nacional, provinciales, qué sé yo. Yo diría que no, pero es decisión de eso. Pero en la Matanza, si dejan de usarnos para llevarse los votos, si nos dejan hacer un proyecto que vaya al frente contra la mafia de verdad, los sacamos, porque la gente ya los quiere sacar hace rato. O sea que vas a... Creo que va a jugar en la Matanza la última. La semana escuché una nota que le hicieron Ténemovicetecase, te repito, Ténemovicetecase, a la Frederic, la funcionaria inútil de toda inutilidad de Ciudad de Alberto, creo que era Antropóloga, que dijo, bueno, debemos reconocer que no supimos qué... Y dijo, y la verdad que no sabemos qué... Escuchá, no sabemos qué está haciendo, pero Patricia Urri, el gobernador, y el intendente de Apusea, el intendente de Rosario, han cambiado la situación del narco y los crímenes que hace semanas que no hay asesinatos y crímenes en Rosario. No sé cómo están haciendo. Freddy, decía el... Está volando. Claro, están haciendo lo que vos le hiciste, porque nunca teniste qué hacer, pero digo, ¿cómo va a decir que no sabe lo que están haciendo? Están luchando contra el delito. En Rosario, los narcos, ahora le tienen miedo a la política de prevención del delito. Claro. Claro, se llama... Hay que decirle a Freddy que se llama laburar. ¿Entendés? No sabe... No hay que no saber lo que está haciendo. No, no... ¿Qué es lo que está haciendo? Laburar. Eso es lo que están haciendo. Están... Y eso es lo que hay que hacer en el conurbano. Y eso es lo que Patricia va a anunciar de acá a fin de año y va a profundizar el año que viene, que es la intervención federal sobre el conurbano. ¿Lo explico? Va a ser... O sea, va... Buenísimo. A meterse... A meterse en el conurbano con los delitos federales, que es la competencia del Ministerio Nacional, con las fuerzas federales, a cortarle la cabeza a las bandas... A las grandes bandas criminales, que son las del narco, las de automotores, ¿no? Que son los tipos que vos podés pescar o en la calle o en su casa o en su auto porque son tan enriquecidos ilegalmente y eso es un delito federal, o están lavando dinero y eso es un delito federal. Entonces, a partir de de estabilizar Rosario, Patricia va a lanzar un plan y estoy seguro que va a caernos muy simpático a todo lo que estamos pagando con sangre, vida y con esperanza las zonas liberadas que tenemos en La Matanza y en gran parte del Conurbano. En este índice de confianza en la tercera está tercera esa. Y yo pensaba mientras escuchaba ¿y la policía de Kicillof? ¿La policía de Kicillof? Perdón, no te escuché bien. Te decía, ¿y la policía de Kicillof? Bueno, la policía de Kicillof es la policía que viene en un proceso de ya de, también, casi 20 años, ¿no? Hay que decir que es la policía. La mejor policía del mundo dijo el cabezón. ¿Te acordás? La mejor policía del mundo dijo el cabezón. Bueno, hay que decir que es la policía del kinerismo. O sea, no hay una institución, Nacho, ni iglesia, ni sindicales, ni policiales, ni judiciales, ni políticas, ni sociedad de fomento. Nada se salvó de la cola del diablo, del germen y de la contaminación del dengue populista. Nada. La policía tampoco. Entonces, después de 20 años, en el lapso, como dijiste vos, hubo un lapso que fue el de María Eugenia, pero cuatro años, no alcanzaron a hacer las reformas que hay que hacer. Y ellos volvieron y bueno, entonces, adentro de una fuerza policial como esa, vos te encontrás mucha gente honesta que quiere ser policía de verdad, que pone el pecho sin chalecos, que sale a andar con sus vehículos sin combustible, que manguea, ruedan la gomería para poder completar la rueda de su camioneta y seguir patrullando, que tiene que pagar con su sueldo las balas que tira y siguen siendo policías. Y después te encontrás mafiosos vestidos de azul que ante la mirada kirchnerista de que vender falopa es una changa, es una pyme y que hace bien a bajar los índices de desocupación, se dice, yo soy el más desarrollador de la economía popular porque yo fomento que haya más transas, que haya más emprendedores, yo convivo, cobro una tasa para que sigan vendiendo falopa por todo lado, recaudo, con lo que recaudo participo a la corona y la corona, ojo, no solo está dentro de la fuerza policial, la corona, en muchos casos, son los intendentes o son los jefes políticos del intendente o son los punteros del intendente que después, cuando vienen las elecciones, se sacan cagando si vos querés pintar una pared, repartir un folleto o hacer una reunión con los vecinos porque el territorio es cerrado, es de ellos, y después llevan a la misma gente que metieron en la pobreza a votar como rehén porque, como ellos te rompieron la pierna, ellos te dan la muleta y vos le debés por la muleta, eso sí, no te, no te, olvídate que yo te rompí la pierna, no te olvides que yo te di la muleta y le debés el voto a mi jefe. Entonces, toda esa porquería es un mecanismo en el cual hay que combatirlo pero si vos no sacás al gobernador o a los intendentes delincuentes, si vos no sacás a los delincuentes que están sentados gobernando, podés combatir a los delincuentes en las calles porque va a ser muy difícil terminar de sacarlos. Claro. Lalo, como siempre me gustás escucharte, buen fin de semana y siempre las órdenes, ¿eh? Gracias Nacho, buen fin de semana y éxito ahí en Luján. Gracias, gracias, gracias Lalo. Eduardo Lalo Creus es un referente de la oposición en La Matanza, ex candidato a intendente, ex legislador y ahora seguramente será el candidato a legislador en las elecciones de medio término del año próximo en La Matanza y en la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires.